Con un corte inigualable se le mira Donde quiera va imponiendo su presencia Hombre grande no solo por su estatura Su grandeza se mide por experiencia Con trabajo e inteligencia por delante Día a día sabidos operarse Tiene gente y amistades por montones Y en Culiacán le gusta mucho pasearse Toda la gente lo admira y lo respeta Porque es fino y de muy buena madera No tolera ni le gusta la violencia No olviden que León es el rey de la selva Así nos va viejo Y arriba Jesús María Pariente Su familia siempre ha sido lo primero Sus hermanos son humildes y sinceros Cuenta con hijos y el amor de su madre Y desde el cielo lo bendice su padre Ha sido fácil lograr lo que he logrado Cosas buenas, cosas malas le han pasado De caídas ha logrado levantarse Se ha logrado pero nunca se ha quebrado Se despide demostrando una sonrisa A Leobardo no recuerda de a con día Y en su mente no se borra ni un momento Su ranquito llamado Jesús María Hay que dar un compadre Así nos va viejo ¡Gracias!